eso es un efectivo nos afecta mucho porque son como dos o tres que faltan de aquí en adelante entonces falta mucho voy a ir un poquito rápido y si se llegan a perder muchachos con volumen esta vaina si se llegan a perder me pueden escribir aquí en el chat que también va a estar pendiente en el chat del grupo de team o pregunten no den las cosas por entendido porque es que después cuando les manden los parciales si no han puesto cuidado a los temas se van a perder una enredada de Atenas listo nosotros habíamos quedado acá en necrosis de liquefacción básicamente para resumir cuando hay un tipo de patología infecciosa algún agente cáustico microbio que rompa la membrana de la célula esta se va a llenar de agua porque el agua por discusión entra la célula se hincha se estalla hay lisis cuando se hincha se llama degeneración hidrópica cuando una célula estalla libera enzimas litosomales que causan necrosis de las células que están al lado también cuando hay procesos inflamatorios tanto los microbios como los mismos leucocitos cuando liberan sus propias enzimas lisosomales también causan degeneración y necrosis de las células al igual que las toxinas microbianas o otras sustancias como ácido lipoteicoico o el hipopolisacárido entre otras y al final las enzimas lisosomales sumado a esos factores de virulencia de las bacterias van a convertir todo en una sopa de tejido licuado que básicamente expuso material purulente y que se llama necrosis de liquefacción les conté que la necrosis de liquefacción se pierde la arquitectura del tejido eso es pus básicamente es un microabceso el sistema inmune lo encapsula para evitar que la necrosis se siga expandiendo les mostré este caso también en este caso lo discutimos que era un animal que con un cuerpo externo se había perforado el rumen les expliqué hicimos toda la descripción diagnósticos morfológicos diagnósticos diferenciales y la fisiopatología también la discutimos y ahí habíamos quedado siguiendo con la idea de la necrosis de liquefacción hay otro tipo de necrosis llamado necrosis de caseificación así como yo les dije que cuando uno hacía un jugo uno licuaba y quedaba una pasta de todo lo que uno echaba acá esto se llama necrosis de caseificación porque y ese es el tema parece que eso resulta que cuando el pus material purulento se deshidrata se vuelve espeso y parece queso o parece caseína que la caseína es algo que tiene el queso entonces y parece queso muchachos por eso esta necrosis se llama necrosis de caseificación primero esta necrosis es exclusiva de procesos crónicos son procesos patológicos crónicos o sea prolongado en el tiempo lo que pasa rápido se llama agudo lo que demora en el tiempo se llama crónico entonces la necrosis de caseificación es típica de procesos inflamatorios crónicos y también es típica de microbios de difícil eliminación por ejemplo hongos cuando hay cuerpos extraños también se forman necrosis de caseificación y algo muy importante unos bichos llamados micobacterios ¿alguien me recuerda qué enfermedad causan las micobacterias? bueno la tuberculosis muy bien colega perfecto la tuberculosis muy bien hay compas que está ahí la tuberculosis muchachos es un ejemplo típico de necrosis de caseificación ¿listo? entonces básicamente ¿qué sucede? inicialmente acá vamos a tener tejido necrótico vamos a tener un foco de necrosis de liquefacción inicialmente y a medida que avanza el tiempo los macrófagos empiezan a rodear este foco de necrosis de liquefacción esto para evitar que la necrosis se expanda pero como los hongos las micobacterias o algunos otros microbios como los actinomicetales como actinomices hay que escribir acá axinomices onocardia que son otros víctimas ya están los ya lo escribí en el chat señora cuéntame pueden repetir por favor lo anterior que dijiste la necrosis de cafeificación es típica de procesos inflamatorios crónicos 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 o sea que son prolongados en el día es una continuación de la necrosis de liquefacción y a medida que se va acumulando pus el pus se deshidrata y parece que eso sucede inicialmente ¿listo? esta necrosis es común en microbios que sean difíciles de eliminar difíciles de fagocitar como las micobacterias que es el ejemplo más fácil hongos o algunos otros dichos como los actinomicetales como monocardia actinomises ¿qué otro microbio así que se me venga a la mente ahorita que causa necrosis de cafeificación la paratuberculosis aunque eso es otra micobacteria pero en general es eso son microbios que no se pueden eliminar fácilmente básicamente hongos y bacterias muy resistentes bacterias superiores que llaman ¿qué sucede? cuando hay una infección se va a generar un foco de necrosis de liquefacción vamos a generar una zona de necrosis de liquefacción como este foco no se puede eliminar van a llegar los macrófagos a contener este foco de necrosis de liquefacción y lo encapsula formándose algo que se llama granuloma después cuando estamos viendo inflamaciones explico bien qué son granulomas por ahora sepan que los granulomas van a continuarse o van a formar zonas de necrosis de acidificación algo interesante es que y eso también lo voy a explicar después a medida que se acumula PUS lo adquiere aquí en el chat para que no se a medida que se acumula PUS y que pena señor ahora cuénteme puedes volver a repetir por qué se forman los granulomas claro acá tenemos un foco de necrosis de liquefacción y inicialmente van a llegar unos macrófagos a tratar de eliminar el agente etiológico y de contener este foco de necrosis sin embargo como les conté ahorita microbios como hongos micobacterias o bacterias superiores no se eliminan fácilmente entonces este foco de necrosis continúa 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 y los macrófagos lo que hacen es que rodean esta zona para tratar de contener a ese agente etiológico así se forman los granulomas son zonas llenas de macrófagos 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 tratando de contener aquí el agente etiológico tratando de evitar que se expanda la necrosis para aislar al agente etiológico en este caso ya sea la micobacteria el hongo etc así se forman los granulomas les estaba contando que a medida que se acumula pus y tejido necrótico más adelante les explico porque se precipita calcio en zonas muy extensas de necrosis cuando hay áreas grandes de necrosis en el mismo tejido necrótico se precipita y se acumula calcio también más adelante les explico por qué pasa eso él lo escribe en el chat cuando hay zonas extensas de necrosis se precipita y se acumula calcio entonces a medida que se va acumulando y acumulando y acumulando calcio los granulomas se vuelven duros como piedras él lo escribe en el chat cuando esta necrosis y cuando esos granulomas se vuelven duros como piedras pues eso queda como una papa así una papa redondo duro entonces alguien dijo que esto pues parecía un tubérculo y ahí el nombre de la tuberculosis entonces básicamente en la tuberculosis muchachos que es causada por micobacterium bois o micobacterium tuberculosis llega la micobacteria inicialmente causa necrosis de liquefacción después los macrófagos tratan de contener esa micobacteria formando granulomas pero pues la micobacteria muchachos esencialmente pueden salir de los granulomas y sigue haciendo necrosis y necrosis y necrosis y necrosis y a medida que ese granuloma se llena de calcio o sea se calcifica pues se van a formar lesiones duras llenas de calcio llenas de necrosis parecen papas pero pues se llaman tubérculos y pues es que la tuberculosis se llama así porque forma tubérculos básicamente tiene que quedar claro dice entonces la necrosis de cacerificación inicialmente es pus que se deshidrata se acumula se vuelve como queso y a medida que pasa el tiempo se van formando granulomas y el tejido se puede calcificar o sea se llena de calcio y se forman tubérculos listo esto es la necrosis de cacerificación vamos con la última que es la necrosis de coagulación bien vamos a hacerlo acá esta necrosis de coagulación muchachos es la necrosis que se da típicamente en infartos pero pues ya les voy a explicar que es un infarto esto que tenemos acá es un vaso sanguíneo véanlo acá pues por el vaso sanguíneo ustedes saben ustedes son unos muchachos que ya están pues bien avanzaditos en sus en sus cursos que pues por acá pasa sangre va la sangre en el vaso sanguíneo pues esto sangre 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 pues está lleno de sangre pero digamos que pasa algo y ese y ese algo puede ser un trombo acá que de una trombosis un trombo venía un trombo y obstruyó y obstruyó el vaso sanguíneo y entonces colegas hay un trombo que obstruye el vaso sanguíneo que va a pasar con el flujo de sangre se estanca la sangre muy bien o sea que acá ya no va a llegar aquí no va a llegar sangre esto se va a quedar sin sangre ni acá ni acá listo no no le llega sangre a esto entonces hay algo muchachos y es que las células tienen algo que ustedes conocen que es la bomba sodio potasio atlpeada para yo seguir necesito que me digan que hace esa bomba sodio potasio TPA y cómo funciona y para qué sirve mientras ustedes van pensando yo ya que haciendo unos mamarrachos acá en el en esta presentación profe esa es la que la que genera como homeostasis entre el sodio y el potasio pues a nivel molecular ¿no? muy bien es la que regula la que mantiene la homeostasis el orden entre el sodio no es la que va en contra del gradiente también va en contra del gradiente y tiene gasto de energía porque tiene gasto de energía por eso se llama ATP porque rompe ATP muy bien y entonces esto lo sacamos acá entre todos es bastante sencillo bien hay que tener algo en cuenta colegas y es acá en el medio extracelular hay mucho sodio al interior de la célula también hay sodio pero pues más poquito asimismo al interior de la célula hay grandes cantidades de potasio no vamos a especificar cuánto potasio hay en la de simplemente me interesa que sepan al interior de la célula hay más potasio que sodio pero afuera de la célula hay más sodio que potasio el sodio y ojo a esto el sodio siempre va a entrar de forma pasiva a la célula van a entrar siempre pequeñas cantidades pasivamente de sodio a la célula o sea por osmosis por transporte pasivo porque pues aquí hay más sodio que afuera entonces siempre siempre va a entrar sodio pasivamente a la célula eso está claro hay algo que se usa mucho en fisiología pero está en esa parte de fisiología general y es que siempre que hay sodio y que el sodio va de un lado a otro él arrastra algo siempre que el sodio se mueve de un lado a otro hay alguien que se va detrás del sodio ¿quién es? ¿a quién siempre arrastra el sodio para dónde va? el agua el agua bien compa siempre que el sodio se mueva de un lado a otro va a gastar agua eso es muy importante que lo tengan en cuenta entonces así como entra pasivamente sodio también va a entrar pasivamente agua o sea que la célula pasivamente se me va llenando de agua ella utiliza esa agua para sus funciones fisiológicas para todo lo que necesite agua pues no vamos a entrar en detalle eso pero pues también tiene que eliminar ese sodio que entra pasivamente y tiene que eliminar esa agua que entra pasivamente así mismo de forma pasiva se van a jugar pequeñas cantidades de potasio pero muy poquito pero pues igual se van a jugar pequeñas cantidades de potasio 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 entonces para que la célula esté equilibrada este para que la célula esté equilibrada colegas tiene que recuperar el potasio que se pierde y tiene que eliminar ese excedente de sodio y ese excedente de agua ¿cómo lo hace? haciendo transporte a contracorriente o sea eliminando de donde hay menos a donde hay más y cogiendo de donde hay menos a donde hay más eso es lo que hace la bomba sodio potasio ATP ahora les pregunto qué saca qué mete cuánto saca cuánto mete y cuánto ATP gasta y esto yo creo que lo dieron en fisiología profe saca tres odios entran dos potasios y no estoy mal no recuerdo muy bien muy bien muy bien coleguita perfecto eso es lo que hace la bomba sodio potasio ATP lo que hace esta bomba de sodio potasio ATP es sacar tres moléculas de sodio vamos a ver acá una flecha más grande que hoja que hoja uno dos tres lo que hace lo que hace es sacar o eliminar tres sodios y meter dos potasios dos moléculas de potasio y pues gasta una molécula de ATP cuando la célula elimina ese excedente de potasio también que elimina perdón cuando la célula elimina ese excedente de sodio de sodio cuando la célula elimina ese excedente de sodio también que elimina ¿cómo? agua muy bien entonces así también ella regula su balance idírico esa es la función de la bomba de sodio potasio ATP regular el balance iónico y el balance idírico gastando ATP porque es transporte activo transporte de contracorriente también recuerden ustedes que cada vez que ese intercambio de iones hace que la célula tenga un voltaje que es el famoso potencial de membrana que cuando hay estímulos eléctricos o cuando hay bombas de calcio o bombas de cloro se genera un voltaje y eso genera corriente y genera impulsos nerviosos genera contracciones musculares genera sinapsis todo eso que ustedes como son unas máquinas de fisiólogos ya saben eso es por eso es lo bueno que tienen que haber visto fisio al menos para para ver esto listo ahora vamos a hablar de algo interesante y es que como ustedes recuerdan tenemos acá un trombo viene acá un trombo después les enseño que es un trombo los mecanismos de trombosis por eso lo vamos a ver y acá como hay un trombo pues se me bloquea la entrada de sangre entonces la pregunta es para producir ATP ¿qué se necesita? ¿qué necesitamos para producir ATP? ¿o el ATP sale solito o de dónde sale? glucosa no un mecanismo es mediante la glucosa muy bien vamos a ver acá la glucosa importantísimo ya vamos a hablar de eso ¿y qué más? ¿qué más? ¿qué más? proteína y lípidos algo más algo más fácil más fácil más fácil pero que no sea como por la respiración celular también la respiración celular muy bien la respiración celular y para que y que cuando la célula respirada ¿qué lleva? ¿qué es esencial para la vida de la célula? las mitocondrias que son las que le dan la energía ya vamos a hablar de las mitocondrias más adelante por ahora oxígeno el oxígeno muy bien el oxígeno pero lo de las mitocondrias es importante que lo tengan en cuenta porque más adelante lo vamos a hablar oxígeno y bueno ¿qué va a pasar en este caso? si tenemos ah bueno ojo con esta palabra cuando se bloquea la irrigación sanguínea de un tejido eso se llama isquemia isquemia interrupción de la irrigación de un tejido esto se llama por bloqueo de vasos arterial ¿listo? eso significa isquemia ¿listo? ¿por qué se llama la isquemia? por vasoconstricción por trombos por émbolos que un émbolo es un cuerpo extraño en sangre y cualquier otra cosa que ustedes vean que puede obstruir un vaso sanguíneo eso se llama isquemia entonces en este caso tenemos un trombo que está acá bloqueando el vaso sanguíneo tenemos isquemia y pues evidentemente la sangre no va a poder pasar ¿por qué podría repetir una forza qué cosas causan esa isquemia? claro que sí trombos vasoconstricción émbolos o una embolia que un émbolo es un cuerpo extraño en sangre eso es un émbolo y cualquier cosa que pueda obstruir un vaso sanguíneo cuando tenemos isquemia o sea que al tejido no le va a llegar sangre ¿qué va a pasar con el oxígeno? tampoco va a pasar no hay oxígeno muy bien cuando a un tejido no le llega oxígeno eso se llama hipoxia entonces vamos a tener hipoxia tenemos isquemia hipoxia tisular hipoxia tisular listo si no hay oxígeno coleguitas para la respiración celular ¿qué va a pasar con la producción de ATP? tampoco se va a dar tampoco se va a dar muy bien tenemos acá una muy bien la coleguita que está ahí frente del cañón muy bien entonces no vamos a tener ATP esto es importante por una razón si no hay ATP muchachos si no hay ATP ¿qué pasa con la bomba sodio potasio ATP a esa colega si no se produce ATP ¿qué pasa pero bueno funciona claro que sí hermano bien no funciona como no funciona la bomba sodio potasio ATP a esa porque no se produce en cantidades suficientes de ATP pues la célula va a empezar a llenarse de sodio y a llenarse de agua ¿qué pasa me pueden repetir por qué pasa si no funciona la bomba sodio potasio ATP claro que sí como la bomba sodio potasio ATP a esa no está funcionando porque no hay suficiente producción de ATP pues la célula va a empezar a llenarse de sodio y va a empezar a llenarse de agua se llena se llena se llena se llena de sodio y se llena de agua y eso va a llevar a que la célula se hinche como pasaba también en la necrosis de liquefacción pero ven que acá el mecanismo es diferente y va a degeneración va a degeneración hidrópica epa y degeneración hidrópica entonces la célula se llena de agua se tumefasta se hincha catumefacción degeneración hidrópica lo mismo que pasa en la necrosis de liquefacción solo que es diferente listo aquí ahora va a pasar algo muy interesante y que ahorita una colega mencionó la glucosa esto es súper importante acá porque recuerden ustedes que así como hay formas de obtener ATP mediante la respiración lo que llamaríamos un metabolismo aerobio también también hay también hay formas de obtener ATP mediante forma anaerobia ¿qué es lo interesante de este metabolismo anaerobio? pues el mismo nombre lo dice todo muchachos glicólisis anaerobia glicólisis anaerobia o sea producir ATP a partir de la glucosa ¿qué sucede con esta glicólisis? sencillo el metabolismo aerobio muchachos genera aproximadamente unos 30 ATP son 30 y algo yo no me acuerdo bien eso aerobio son más o menos creo que son 32 moléculas de ATP mientras que esta glicólisis este metabolismo anaerobio genera creo que son 4 ATP no más muy poquito pero pues igual eso le sirve a la célula para tratar de sobrevivir ahora viene lo interesante hay tejido hay tejido como el músculo como el músculo esquelético músculo estriado esquelético acuérdense yo creo que ustedes vieron que hay fibras musculares tipo 1 tipo 2 A y tipo 2 B seguro que tuvieron que haber visto eso en algún momento básicamente son fibras musculares aerobias y anaerobias tejido especializado en producir energía mediante la glicólisis cuando uno hace ejercicio cuando uno pone a trabajar esa musculatura músculos así a correr sobre todo los que son deportistas qué pasa con la temperatura corporal o cómo se pone uno cuando hace ejercicio la temperatura se eleva ajá entonces ¿por qué les pregunto esto? porque uno de los productos del metabolismo anaerobio es el calor y ahora les hago otra pregunta digamos solo que al menos yo que no soy deportista me pongo a jugar un partido de fútbol cosa casi sencillo no hago y voy a durar por lo menos tres o cuatro días con un dolor en el cuerpo tenaz porque cuando uno hace ejercicio le duele el cuerpo ¿por qué se libera ácido láctico? ¡ay! muy bien calor más lactato o ácido láctico muy bien muy 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 bien no la cama bien ácido para que no para seguir el donde idea ácido láctico bien ahí vamos vamos muy bien entonces a medida que en la célula se prolonga este metabolismo anaerobio ¿qué va a pasar con la temperatura celular? entonces tenemos un momentico que creo que me están llamando y es algo que de verdad es es urgente qué pena con usted no me gusta contestar acá el teléfono en la mitad de la clase pero este creo que es algo urgente qué pena con usted en la quizá que le da es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué va a pasar con la célula a medida que se siga prolongando este metabolismo anaerobio y pues se siga produciendo calor y ácido láctico? ¿Qué va a pasar con la célula láctico? ¿Se vuelve mucho más ácido o no? Ah, disminuye ahora sí, se vuelve ácido, se acidifica. Entonces acá se acidifica, o sea, el pH baja. Entonces tengan en cuenta esta célula va a estar caliente y va a estar acidificada. Ahora vamos con la gran pregunta que me va a permitir explicarle a ustedes qué quiere decir eso de necrosis de coagulación. ¿Por qué cuando uno cocina un huevo, la clara que es transparente se pone blanca? O cuando lo frita o cuando lo frita o cuando lo que sea, porque se cambia de color la clara del huevo, porque no es líquida y transparente, sino que se vuelve dura y blanca. ¿Por el aumento de temperatura? ¿Cómo se llama eso? Sí, es por el aumento de temperatura, pero ¿cómo se llama eso? Es el proceso que hace que la clara del huevo cambie. Cambie. Yo sé que ustedes lo saben, colegas. Tiene un nombre en química. ¿No se solidifica? No, señor. Algo más. Tiene que ver con la estructura química de la clara del huevo. De naturalización. De naturalización. Muy bien. Muy bien, compa. Acuérdense, muchachos. Acuérdense algo muy interesante. Va a escribirlo acá. Para quien en el cual lo vea a escribir. Acuérdense que hay proteínas. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Yo creo que ustedes lo saben. Tenemos proteínas primarias. Que las proteínas primarias son simplemente cadenas de aminoácidos. Tenemos proteínas secundarias. Que ustedes saben que las proteínas secundarias es cuando las cadenas de aminoácidos se organizan con puentes de hidrógeno. Y uniones de Van der Waals. Se llaman esta vaina. Que básicamente son hélices. Alfa. Y placas. Adiós. Ya me deberían escuchar bien Y las terciarias Que son proteínas que son muy complejas Proteínas complejas Y las cuaternarias que son La fusión de fragmentos de proteínas El colega dijo una palabra muy interesante Que es la desnaturalización ¿Ustedes acuerdan qué es esto? ¿O qué pasa cuando una proteína se desnaturaliza? ¿Ustedes acuerdan las estructuras de proteínas? Sí hermano, muy bien Se pierde la estructura de la proteína Cuando una proteína se desnaturaliza Por cualquier causa Por ejemplo, por calor Por temperatura Por reacciones químicas Hay una pérdida De la estructura de la proteína ¿A qué voy? Ya sean proteínas terciarias O proteínas secundarias Pues se rompen Y terminan convertidas En cadenas de aminoácidos De esta a esta De esta a esta Hay una pérdida En la estructura de las proteínas Esa es la desnaturalización Entonces, colegas Básicamente Y para no hacer esto más enredado Cuando se habla de coagulación A veces que estamos hablando De necrosis de coagulación Estamos hablando básicamente De desnaturalización Es lo mismo En este caso En esta célula Que está sin oxígeno En este tejido Que está sin oxígeno ¿Qué está causando La desnaturalización O qué causaría La desnaturalización De la célula Y de las proteínas De la célula Pues el aumento De la temperatura Y pues la acidificación Muy bien hermano Muy bien En esta célula Como está el metabolismo Anerobio prolongado Se acumula temperatura Se acidifica el pH Y ese aumento de temperatura Junto con esa acidificación Hacen que las proteínas De las células Se coagulan Se coagulen O se desnaturalizan Todas las células Se van a desnaturalizar Y pues evidentemente Va a morir Esa es la necrosis De coagulación Hay una desnaturalización De los componentes De la célula Acidificación Eso es lo que pasa Ahora vamos con la gran pregunta Con la gran 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 pregunta A ver Acidificación A ver cómo quedó La característica Muchachos De la necrosis De coagulación Es que en la necrosis De coagulación Coagulación Si se conserva La arquitectura Del tejido Acuérdense que la necrosis De coagulación De liquefacción Perdón Y asimismo En la escasificación Que es una continuación De esa Se pierde La arquitectura Del tejido Ahora la pregunta es Acuérdense que La necrosis De liquefacción Cuando la célula Se rompía Cuando la célula Se estallaba Se moría Sufría lisis Las enzimas Lisosomales De esas células Llegaban y licuaban Todos También cuando Hay procesos Inflamatorios Infecciosos Las toxinas Microbienas Sumadas Enzimas Lisosomales También De los Leucocitos Pues también Cogen y licuaban Todo y pues Todo eso Va a llevar A que se forme PUS Pero curiosamente En la necrosis De coagulación No se forma PUS La necrosis De coagulación Si se conserva La forma Del tejido Ahora la pregunta Es por qué Por qué En esta necrosis De coagulación Si se conserva El tejido Se conserva La arquitectura Pues como usted Dijo Lo principal Es que no se están Liberando ningún tipo De enzima Lisosómica Pero la verdad No sé por qué No se rompe Digamos Por decirlo La precelular Bien Más o menos Va por allá Y tiene que ver Con las enzimas Lisosomales ¿Qué le pasará A las enzimas Lisosomales En este tipo De necrosis? Pero yo me imagino Que también Se desnaturalizan Muy bien hermano Creo que la colega Que habló También iba a decir Lo mismo En este Tipo de necrosis Las enzimas Lisosomales También se desnaturalizan Y como se desnaturalizan Pues no licúan Los tejidos Y se conserva La forma De los tejidos Eso es Lo que pasa En la necrosis De coagulación Esta es la más Enredada de todas Voy a sintetizar Pues si de pronto Algún colega Se perdió La necrosis De coagulación Es típica De isquemia Se da Cuando hay isquemia Cuando hay isquemia Ya sea Por vasoconstricción O por obstrucción Del vaso Por un cuerpo Extraño Como un émbolo Un trombo Etcétera Pues se lo queda El ingreso De oxígeno A los tejidos Esto va a llevar Hipoxia Hipoxia Tisular Al no haber hipoxia Se afecta La producción De ATP Va a disminuir Se afecta La bomba Sodio Potasio ATP Hasta la azúcar Se va a llenar De sodio Se va a llenar De agua Si esto continúa Pues se va Va a sufrir Tumefacción Y puede sufrir Lisis Pero Desde que ella pueda Va a activar El metabolismo Anaerobio Y cuando activa El metabolismo Anaerobio Empieza a gastar Las reservas De glucosa Para producir ATP A medida Que ese metabolismo Anaerobio Se prolonga La célula Va a empezar A generar Calor A generar Ácido láctico Lo que va a llevar A que se caliente Y a que se así Perdón Y a que se acidifique Y entonces A medida que se acidifique Y que se calienta Se van a Desnaturalizar Entre comillas Coagular Que es lo mismo Para que se acuerde De la necrosis De coagulación Las proteínas De las células Y se desnaturalizan Desnaturaliza Todo La membrana Citoflasmática El núcleo La mitocondria Las organelas Incluido Las enzimas Lissosomales Como esas enzimas Lissosomales Se desnaturalizan Entonces El tejido No se licúa Y ahí está La característica De la necrosis De coagulación Que es Que se conserva La arquitectura De los tejidos Esto Es tejido Sano Y esto Que está acá Es tejido Que ha sufrido Necrosis De coagulación A que voy Estos son Túbulos De riñón Túbulos De riñón Túbulos De riñón Estos son Túbulos De riñón Con necrosis De coagulación Obviamente No se ve Perfecto Porque las proteínas Se coagularon Pero se logra Conservar La forma De los túbulos Ustedes ven Los túbulos Renales Miren acá Lo mismo Estos son Túbulos Con necrosis De coagulación Ahora Ojo con esto Cuando Un tejido Muere Por necrosis De coagulación Cuando un tejido Sufre Isquemia Aquí en el chat Hipoxia Y Necrosis De coagulación Esto se llama Infarto Cuando ustedes Escuchen la palabra Infarto Pues un infarto Es un área De necrosis De coagulación Que se dio Por isquemia Eso es un infarto En humanos Es muy común El infarto Al miocardio Con base En esto Que les acabo De explicar Cuando alguien Le da un infarto Al miocardio ¿Qué pasó? ¿Qué le dio Al colega? ¿Por qué le dio Un infarto Al miocardio? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues por mi Esquemia No le llegó Oxígeno Y pues Le dio Ahí Que sí Y en humanos ¿Qué han escuchado Ustedes Que predispone Al desarrollo De infartos En el miocardio? Bueno Es cuando Pues las venas Pues ahí Se taponan Sí señor Se taponan ¿Con qué? En humanos Con colesterol Con colesterol Entonces En humanos La obesidad Y las dietas Altas en colesterol Colesterol Predispone A infartos Porque resulta Que En humanos El colesterol Se acumula En los vasos Sanguíneos Formando tapones De manteca De grasa Y llevando A que haya Isquemia A que haya Necrosis De coagulación Y a que haya Un infarto Al miocardio Necrosis Se llama Isquemia Necrosis De coagulación Y Infarto Listo Ojo Ahora Los infartos Al miocardio Son muy raros En animales Domésticos Rarísimos Pero En animales Domésticos Y más que todo Como hallazgo Incidental Uno sí puede Encontrar Infartos En órganos Como Riñones Como vaso Pero Sin que sea Muy grave Los infartos Macro Colegas Como te voy a mostrar Acá En esta fotito Suelen tener Forma Triangular O Forma O forma De cuña Como en esta imagen Que les estoy haciendo Acá en el riñón Y la razón Es muy sencilla No tiene Mucho misterio Vamos a ver Acá Esto Es la Arteria Que irriga Esta zona Y si Por alguna razón Esta arteria Se bloquea Pues toda Esta zona Se va a quedar Sin irrigación Va a sufrir Va a sufrir Isquemia Necrosis De coagulación Y va a sufrir Un infarto Los infartos Agudos Los infartos Agudos Los infartos Agudos Suele ser De color Rojo O tener Los bordes Rojos Como en este Caso Miren acá Que aquí están Los bordes Enrojecidos Porque Y esto es muy sencillo También de entender Cuando hay Necrosis De coagulación Por isquemia Las células De los vasos Sanguíneos Las células Endoteliales También van A morir Y si las células Endoteliales Se mueren Pues Los vasos Sanguíneos Se van a romper Y va a haber Hemorragia Entonces Los infartos Agudos Son rojos Porque hay Hemorragia Son hemorragicos Pero A medida Que los infartos Ya pasan De ser agudos Y se vuelven Crónicos O sea Avanzan En el tiempo Se vuelven Blancos Entonces Vamos a escribir Acá Infartos En macro Esto es macro Macro porque Después Vemos lámina Listo Patología Me salen Con eso Macro Los infartos Agudos Son rojos Porque se Genera Hemorragia Y los infartos Crónicos Son blancos Porque Después De que se infarta Esa zona El sistema inmune Elimina el tejido Necrótico Y se forma Una cicatriz Las cicatrices Son de tejido Conectivo Listo Y Esa es la explicación De por qué Los infartos Agudos Son rojos Y los infartos Crónicos Son blancos Muchachos Eso es Listo Eso es La parte De la necrosis De coagulación La parte De isquemia La parte De infartos La parte De hipoxia Y Listo Ustedes ven acá Esto es un infarto Agudo Y esto es un infarto Pues que ya está pasando De ser agudo A ser crónico Todos tienen esta forma triangular Ahora como para finalizar Les hago una pregunta ¿Por qué cuando una Si a una persona Le da un infarto Vamos otra vez acá Con las personas Tiene que cuidarse Muchísimo Debe cuidarse Mucho De no hacer ejercicio Fuerte Y tener una dieta sana Si alguien le da un infarto Muchachos ¿Qué va a pasar Con esa zona Del corazón Que se infarto En caso Que esa persona Pues obviamente Se logre recuperar Probe Probe Le queda Como inservible ¿No? Muy bien Se vuelve Fibrosa Sí señor Los dos Muy bien Esa zona Se va a fibrosar O se forma Una cicatriz Y no va a funcionar O sea Ese compa Ya tiene una parte Del corazón Que no le va a funcionar Porque simplemente Va a quedar Una cicatriz Eso es Por eso Un individuo Que le haya dado Un infarto Tiene que cuidarse Mucho Mi papá Por ejemplo Le han dado Ya dos infartos Entonces El mar No se puede Ni asustar Mucho Ni subir Mucho Escaleras Ni nada Porque en un momento Le da un yeyo Y ya Ya da paila Se muere Listo muchachos Los tres principales tipos de necrosis El gato les va a recordar La principal necrosis de liquefacción De coagulación Y de caseificación Son los principales tipos de necrosis Acuérdense Que no se les vaya a olvidar Son los principales tipos de necrosis Liquefacción Caseificación Y coagulación No se les puede olvidar Con esos tres tipos de necrosis Sacamos todo 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 Hay unos tipos de necrosis especiales Que se los voy a mencionar brevemente Listo Que están dentro de los mismos Tres tipos de necrosis Pero tienen mecanismos Un poco diferentes Primero hablemos de la necrosis Fibrinoide Esta necrosis Fibrinoide Muchachos Es una necrosis De liquefacción Sigue siendo en esencia Necrosis de liquefacción Y se da en patologías Donde hay un daño Severo A los vasos sanguíneos Listo En patologías Donde hay un daño severo A los vasos sanguíneos Se forma necrosis Fibrinoide ¿En qué caso se da? Y les tengo varios ejemplos En peritonitis infecciosa Fidina Que es un virus Que ataca O que afecta Más bien a los vasos sanguíneos Distémper canino También Puede causar Necrosis fibrinoide Venga, ¿por qué no se cansa? El distémper es el mismo moquillo Si yo pienso que un colega No No ha escuchado la palabra No tiene nada de malo Que comúnmente lo llaman Moquillo Distémper En bovinos hay una enfermedad Que aquí en Colombia No está Que la voy a escribir Porque la quieren leer Que es muy bacana Que es la fiebre catarral malina Que es como un moquillo Que le da a las vacas Básicamente Y como arragos muy vulgares En las encefalitis equinas En esas que se han escuchado Del este Del oeste Venezolana Ellas en algunas ocasiones Esos virus pueden afectar A los vasos sanguíneos Y causar necrosis fibrinoide Y muchas otras patologías Pues que Algún día ustedes van a leer Pero básicamente Señora Me repites por falade del gato Sí Mira la vista Peritonitis infecciosa felina Él decía Que viene encima La diapositiva No Es que no No la veo ¿No la vio? ¿O no se está proyectando? No Es que Pues en la parte de mi pantalla Ya hay como una barrita ahí Entonces no No me he dejado ver ¿Y ahora? Sí Ya Ya usé Como que las viones Listo No Cualquier cosa me avisa Tiene que verse muy bien Profesor ¿Hace parte de la calcificación? ¿O de cuál me dijiste? No De la de Licoefacción Esta necrosis fibrinoide Hace parte de la necrosis De licuefacción ¿Y esta se ve De manera macro O de manera micro? Ah Es una pregunta Solo micro Micro Al microscopio nomás se ve Y es un tipo de necrosis De licuefacción Se llama fibrinoide Porque al haber necrosis Severa de los vasos sanguíneos Se libera Fibrina La fibrina macro Ustedes ya saben verla Al micro Se ve así Se ven como Bandas de fibras Teosinofias Esto que estoy señalando Acá con la manito Y acá con la manito Es fibrina Al microscopio Se llama fibrinoide Se llama fibrinoide Porque se liberan Grandes cantidades De fibrina Es en esencia Necrosis de licuefacción Y se da En patologías Que afectan Específicamente O que afectan De forma muy grave Los vasos sanguíneos Hay necrosis De licuefacción De los vasos sanguíneos Y se libera Fibrina Necrosis Fibrinoide Vamos con la necrosis De Senker Esta necrosis De Senker Es un tipo De necrosis De coagulación No, no, no Dejemos la general Es un tipo De necrosis Causada por Estrés O daño oxidativo Solo En el músculo Ustedes se van a preguntar ¿Qué es esa vaina De estrés oxidativo? Eso también lo vamos a ver Más adelante Pero básicamente Es cuando una célula Sufre necrosis Por Exceso de radical El lío Entonces La necrosis De Senker Muchachos Es en esencia Un tipo De necrosis De coagulación Que se da Cuando el músculo Sufre Estrés oxidativo Que es Un tipo De daño Por radicales Libres También lo vamos a ver Más adelante Todo lo de los radicales Libres Solo En el músculo Se usa esa palabra Solo en el músculo Se usa esa palabra Esa necrosis De Senker Solo en el músculo Profe Ese tipo de necrosis Se da Por ejemplo Cuando el músculo Es sometido Pues como Altas cargas De ejercicio Pues que se daña Como la fibra muscular Sí También puede Hace por eso Ahí también Se puede generar Necrosis De Senker Muy bien Y ahora tenemos Esta necrosis Que esta necrosis Digamos que Desde mi punto de vista Porque Les voy a contar Qué pasa con eso Eh Donde yo trabajaba Antes Tuve varias veces Una discusión Con los otros patólogos Allá había como Tres patólogos Entonces allá Los muchachos Les enseñaban Que la necrosis Grasa Era un tipo De necrosis Pero no La necrosis Grasa Muchachos Es simplemente Necrosis De liquefacción De la grasa Es un tipo De necrosis De liquefacción Espacito Liquefacción Es un tipo De necrosis De liquefacción De la grasa Entonces Varias veces Pues se generó Esa discusión De que la necrosis Grasa Era una necrosis Especial Que sí Que no Entonces Cuando ustedes Primero les va a dar Un consejo Y es que nunca Coman entero Nunca coman entero Lo que le digan Nunca Digamos que al menos Yo trato de revisar Muchas fuentes Y muchas vainas Para las clases En algún momento Puede que cometa Alguna imprecisión Entonces No coman entero También Sobre todo Cuando vayan a charlas O seminarios Tampoco coman entero Y pregunten Se preguntan No te digo Porque también Hay veces Que los compas Se equivocan Por más doctores Que sean O interpretan Mal información Eso pasa Entonces acá Se generó Esa duda Y la razón No la tiene Ni el que más títulos Tenga Ni el que sea El PSG Ni el que sea El más duro De todos La razón Está en los documentos Y como ustedes Pueden leer acá Solo saqué Un libro De medicina humana Donde dice Que la necrosis Grasa No es un patrón Específico De necrosis La necrosis Grasa Básicamente Es necrosis De liquefacción De la grasa Solo que antes Pues se tenía Así como este Atonecrosis Yo se las explico Porque En algún momento Si alguno Estudia patología O va con otro patólogo Pues le voy a mencionar Esto es la necrosis De la grasa Pero sepan Que en esencia Es una necrosis De liquefacción La necrosis Grasa Tiene Tres mecanismos Y eso Si vale la pena Mencionarlos Porque son muy interesantes El primero Se da Cuando hay Pancreatitis Cuando hay Pancreatitis Hay Esteatonecrosis Esteatonecrosis De la grasa Abdominal Y Peripancreatica Dos Cuando el animal Tiene El animal Está Desnutrido Recuerden ustedes Que cuando hay Desnutrición Las grasas Son una Reserva De energía Y acá Hay algo Que se llama La peroxidación Lipídica Que es simplemente Peroxidación Si me quedo mal escrito Es simplemente Hacer Lisis De ese tejido Graso Para convertirlo En glucosa Y tener fuentes De energía Y el tercer Mecanismo Es por Trauma directo Esto es más común En la grasa Subcutánea Piensa que la grasa También sirve Como Como protección Frente a golpes O frente a traumatismos Y Frente a traumatismos Y cuando hay golpes La grasa Subcutánea La absorbe El impacto Puede sufrir Necrosis Entonces Esos son los Mecanismos De De Necrosis Grasa Y de Necrosis Que en esencia Necrosis De liquefacción De la grasa Acá voy a Preguntarles Algo Para que no se me Aburran tanto Si tiene que ver Con la pancreatitis La pregunta es ¿Por qué Si hay algún tipo De lesión En el páncreas ¿Por qué Y si se Resulta Colegas Que cuando hay Inflamación Del páncreas Los conductos Pancráticos Se taponan Y las enzimas Pancráticas Se riegan Se sueltan Se liberan ¿Por qué En esos casos De pancreatitis En esos casos De obstrucción De los conductos Pancráticos Y de liberación De enzimas Pancráticas Hay este Atonecrosis ¿Por qué Pasa eso? Escribí la pregunta En la presentación Si hay injudia Pancrática Si hay algún tipo De lesión Sobre el páncreas Y esas enzimas Pancráticas Se liberan Ya sea Por obstrucción O por ruptura De los conductos Pancráticos ¿Por qué Se genera Este atonecrosis? Por la función De las mismas ¿Cuál es la función De las enzimas Pancráticas? Dígame una Muy bien Va por ahí Degradar Proteínas Y Lípidos ¿Y cómo se llama La quegrada Lípidos? La lipasa Ay muy bien La lipasa Entonces Si hay liberación De lipasa Pancrática Pues Eso va a causar Que toda Esta grasa Peripancrática Sufra Necrosis Eso duele Muchísimo Porque es que El animal Se está digiriendo Vivo Y cuando Ustedes Tenga un animal Con dolor abdominal Con pérdida Del apetito Y no le encuentren La causa Por ningún lado Pénganle Una revisada Al páncreas En esos casos Pueden medir Lipasa Pancrática O amilasa Pancrática En sangre Y si los niveles Están muy elevados Ahí ustedes pueden Por medio Del laboratorio Descartar O confirmar Una pancreatitis Eso le da mucho A los gatos Más que a otros animales O son los animales Donde yo más he visto Pancreatitis En lo que llevo Trabajando Listo Fin de las necrosis Muchachos Pero Pues esto sigue Necesito adelantarme Y vamos a hablar De la gangrena O de la necrosis Gangrenosa Y al igual Señora Puedes devolver La diapositiva Un momentico Sí, claro El tiempo Que sea necesario De la salud Me dice cuándo ya Que hay pendiente Listo Listo La necrosis O la necrosis Ya sacando la gangrena Una húmeda Sacamos las otras Más fácil La gangrena Muchachos Y se lo voy a Lo voy a escribir Acá Es una Descomposición En vivo De tejido O Es una Descomposición De Un Tejido Que Está vivo Ustedes van a decir ¿Cómo así? ¿Qué es esto? No entiendo Voy a tratar De explicarlo Porque esto también Tiene como sonrera Ustedes saben Que en el ambiente Hay microbios Que se encargan De descomponer Cosas Que descomponen Materia orgánica Si un animal Se muere Y uno lo entierra O lo deja Ahí a soler Al agua También Van a haber Animales Cargoñeros Que van a comerse Parte del animal Y el resto Pues va a ser Descompuesto Por microbios Las hojas Tejido Vivo Ceres vivos Todo va a ser Descompuesto Por microbios ¿Por qué hago Énfasis en esto? Porque Los microbios Descomponedores Pues dentro De lo normal Solo descomponen Tejido muerto Sin embargo Hay ocasiones En que Estos microbios Descomponedores Por alguna razón Pueden infectar Tejido vivo Y empezar A descomponer O a pudrir Tejido De un ser vivo Esa Esa Es la gangrena Únida Ocurre Cuando hay Descomposición O putrefacción En vivo De un tejido O sea Cuando hay Una infección Por Un organismo Descomponedor Que logra Infectar Y empiece A descomponer Tejidos En un organismo Vivo Generalmente Esta gangrena Húmeda Se da En animales Que tienen Problemas En la inmunidad Y ocurre Principalmente Por traumas ¿A qué voy? Si ustedes Por ejemplo Se entierran Un alambre Están por allá Trabajando en el campo Y se entierran Un alambre Se entierran Un hueso Se entierran Un pedazo De madera Que esté lleno De microbios Descomponedores Si un animal Se llega a enterrar Eso Llega A Lastimarse Con un cuerpo Extraño Esos microbios Van a entrar Y si el animal El sistema inmune Del animal No es lo suficientemente Competente Esos microbios Van a proliferar Van a causar Inflamación Van a empezar A descomponer Y van a causar Gangrena ¿Listo? Esa es la gangrena Húmeda Es una descomposición O putrefacción De un tejido Vivo Por microbios Descomponedores El más común De todos Colegas Es el clostridis Pero de lejos En medicina humana En medicina veterinaria Esto lo saqué De un libro De medicina humana Que fue donde Lo encontré Más completo En humanos Puede que cambie Un poco En animales El clostridium Es el principal Causante De gangrena Húmeda También he visto Casos de gangrena Húmeda Por estreptococos Pero como les cuento No es común Verlos en la casuística Normal Cuando son animales Recogidos Animales con una Condición corporal Muy pobre Con infecciones Por ejemplo Que se lastiman O que otro perro Los muerde Se puede dar Ese caso ¿Listo? Estos son los más comunes Como pueden ver Acá Muchachos La característica De la gangrena Húmeda Es que genera Liberación De material Exudativo De pus Ya que pudre Y licúa Los tejidos Entonces Ahora la pregunta Es La gangrena Húmeda ¿Qué tipo De necrosis De licuefacción? Muy bien Muy bien No lo dude La gangrena Húmeda Es un tipo De necrosis La La gangrena Húmeda Es necrosis De licuefacción Solo que Causado Por microbios Que pudren O descomponen Tejido Y este es un caso Mío Muy bacano A ese perro Lo picó Una serpiente Y la picadura De serpiente Salió bien Pero después La herida Se le infectó Y el animal Se empezó a podrir Todo eso Estaba negro Lleno de pus Se le regó Por todo lado La infección Y al final Pues se logró Controlar Si salió adelante Con una Antibioticoterapia Bastante fuerte En bovinos Y en uvinos Puede causar También Puede ocurrir En los pezones Sobre todo Si no lavan Los pezones O si llega A los deñador Así con las manos Llenas de ciércol Y coge Y eso Pues ahí No cura Las bacterias De la materia fecal Y puede también Generarse gangrena Hombre ¿Listo? Entonces Cuerpos extraños Malas O en el deño Me puede llegar A generar gangrena Hombre La gangrena Seca es más fácil La gangrena Seca es mucho Más sencilla Esto también Recibe un nombre Que se usa mucho En la clínica Que pienso Que es un nombre Mejor Que es una necrosis Vascular En esencia Todo es lo mismo Esta gangrena Seca Ocurre Cuando hay Vasoconstricción Severa Y les tengo Todos los ejemplos Y eso Lo podemos sacar También entre todos Digamos Si ustedes Se van a un páramo A un nevado A esquiar A conocer la nieve Y bueno Se les cae Una avalancha O lo que sea Y quedan atrapados Y empiezan A congelarse Está haciendo Mucho frío ¿Qué mecanismo De defensa Usa el organismo O que creen Ustedes Que hará el organismo Un mecanismo Compensatorio Para mantener ¿Cómo, cómo? La vasoconstricción ¿Para qué? Muy bien Hay vasoconstricción ¿Para qué? Pues para mantener Como los órganos Pues los importantes Pues como el calor No sé Eso es lo que pasa Toda la parte externa Los vasoconstricción Los vasoconstricción Empiezan a contraerse Para enviar la sangre Para centralizar La sangre Y hacer que los órganos vitales Estén calenticos Y pues con buen flujo sanguíneo Entonces Yo creo que todos han visto Que las personas Cuando se congelan Lo primero Que empieza A ponerse negro A desvitalizarse A morir Son los dedos De los pies Las extremidades Posteriores Entonces En casos De congelamiento O de frío extremo Por esa vasoconstricción Se va a generar Isquemia Y en estos casos Gangrena seca Hay intoxicaciones Hay micotoxinas Que también También pueden generar Vasoconstricción Periférica Y también Hay medicamentos Que pueden generar Vasoconstricción Periférica Y llevar A isquemia Y a desarrollar Gangrena Así que eso lo puede Inclusir más Con el profesor De toxicología ¿Viste? Entonces acá Con hipotermia Micotoxinas Medicamentos Veneno 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 Todo esto causa Vasoconstricción Periférica Profe Una pregunta Profe Los diabéticos En ese caso Que no les llega La sangre Hacia Como hacia La extremidad Hacia los capilares También Se podría determinar Que hay como Un tipo De necrosis Ahí Lo que pasa Es que a los diabéticos Les da gangrena Húmeda Porque los diabéticos Hermanos Ellos Por defecto Por la misma diabetes En ellos La coagulación No funciona bien Un diabético Se llega a cortar Una apática O una extremidad Y eso es un gallo Que le sane Y lo que pasa Es que Bacterias oportunistas Colonizan Y empiezan a generar Necrosis De liquefacción O en caso Que sea un microbio Descomponedor De gangrena Húmeda Y esa vaina Empieza a avanzar Y avanzar Y avanzar Los diabéticos Están respirando Muchísimo Muchísimo Y Cuando la infección Está muy avanzada Es que terminan Amputándole Las extremidades Yo lo vi Porque yo tengo Un tío Que es diabético Y el man Pues se dedica Andando en silla De ruedas Con sus ñoquitos Ahí porque Se le infectaron Las dos piernas Entonces en ellos Es más por esas Infecciones bacterianas Oportunistas Listo Bien al compa Que preguntó Déjenme Me perdí un momento En el caso De esta gangrena Seca O de esta Necrosis Adascular ¿Qué tipo De necrosis Es esta De las que hemos Visto Necrosis De coagulación Muy bien La ganglia seca Es un tipo De necrosis De coagulación Perfecto Se llama seca Porque no supura Y este Como aquí No hay sangre Ni hay líquidos Ni hay nada Pues ninguna bacteria Va a crecer ahí Y pues no se puede Generar No se puede Generar Liquefacción Cuando yo estaba En el pregrado A los bovinos De la finca Les daba Mucho de esto Y era que Se les empezaba A secar La cola A esos Ya no le llamaban Torinillo Que era que A los bovinos Se les empezaba A secar La cola Y se les empezaban A secar Los cascos Eso es una planta Tóxica Es un hongo Perdón Es una micotoxina Que produce un hongo Que genera Vasoconstricción Entonces Si algún día Tienen una producción Bovina Y empiezan A ver Que a los bichos Les empiezan A secar Las orejas La cola O las extremidades Piensen Que hay algún problema De vasoconstricción Periférica Listo Vamos con la Gangrena gaseosa Con G Con G Grande Gaseosa Con G La gangrena Gaseosa Se llama así Porque Pues Se produce Gas Y es que Algunos Microbios Como el Clostridium Perfringen El Clostridium Chowell El Clostridium Fepticum Aparte De producir Necrosis De liquefacción Y de producir Gangrena húmeda Pueden liberar Gas Dentro de los Desechos De ellos Se libera Gas Hay una Liberación De gas Al medio Extracelular Ese gas Se acumula En los tejidos Y por eso Pues se llama Gangrena Gaseosa Un tipo De gangrena Húmeda Sin embargo Los microbios Producen gas Y por eso Y por eso Se llama Gangrena Gaseosa De gas Cuando se acumula Gas En los tejidos Muchachos Esto se llama Enfisema ¿Listo? Gas En los tejidos El encisema Es acumulación De gas En los tejidos Hay muchas Causas De encisema Entre Todas Esas Pues está La infección Por microbios Productores De gas O la gangrena Gaseosa Hay otras Como por ejemplo Cuando se perfora El tórax Cuando Se perfora El diafragma Que puede generar Neomoperitoneo Etcétera Pero en este caso Hablemos un poco más de Cuando microbios Que producen gas Se acumulan Gas En los tejidos Eso se llama Enfisema Cuando uno toca Un tejido Enfisematoso Él va a emitir Un sonido Parecido Cuando uno Estalla Estas bolsas Que vienen Con bombitas Yo creo que Todos han hecho Estas Han cogido Estas bolsas Que vienen Como con bolitas Y no coge Y las estalla Es ese mismo sonido Sonido Se llama Crepitación Entonces cuando uno Coge O cuando uno Toca un tejido Enfisematoso Ese tejido Enfisematoso Crepita Suena así Como si uno Estuviera estallando ¿Listo? Ahí están Los tres tipos De gangrena Húmeda Seca Y así Ahora cuéntame Prueba La crepitación Sería como Unas burbujitas Como un vital Cuando las burbujitas Exactamente Usted las toque Y se escucha Como Como si estuviera Escuchando burbujitas Eso se llama Crepitación Para acá Crepitación Es el sonido Es el sonido Sonido Es la crepitación Esto es el sonido Que se genera Cuando un tejido Se llena de gas Se llena de burbujitas Eso se llama Enfisema La crepitación Hace referencia Al sonido Que se genera Y Vamos a aprovechar Estos Veinte minutos De diversión Muchachos Vamos a ver Algo de De cambios Postmortem Es muy interesante Les prometo Que no se me van a aburrir Ya han aguantado Mucho Aguanten ya Diez minuticos Más Para que no se No quiero que nos Atracemos tanto En tema Entonces Para hablar De cambios Postmortem Muchachos Hay que hablar De autolisis Pero pues con ustedes Ya hablé de autolisis La vez pasada Ya que oigamos Todo el autolisis Claro Es una Autodigestión De los tejidos Cuando el animal Muere Acuérdense Que la necrosis Ocurre en tejidos Vivos La autolisis Es ya en tejidos Muertos El animal se muere Apenas el animal Se muere Arranca la autolisis La velocidad De la descomposición De un cadáver Y el tiempo Varían Muchísimo Yo sé No les puedo decir A las 8 horas El cadáver Tiene esto A las 15 horas Tiene esto Porque es Muy difícil Y varía mucho Y les voy a poner Un ejemplo ¿Qué Órgano O qué sistema Se descompone Relativamente rápido Debido a que tiene Una alta carga microbiana ¿El digestivo? Sí El sistema digestivo Se descompone Más rápido Que los demás Porque Tiene una carga microbiana Muy elevada Digestivo También Muchachos Y acuérdense Ustedes Que la autolisis Se da también Por las propias Enzimas lisosomales Entonces Órganos Con una Alta carga Enzimas líticas Van a descomponerse Más rápido Que otros Les voy a hacer Una pregunta Con base en esto Que me hizo un día Un profesor Muy viejito Y él me dijo ¿Qué se descompone Más rápido? El cerebro Ah Voy más rápido Sí El cerebro O El páncreas Me dijo Piénselo Y me Responde mañana Entonces ahora Les hago La misma pregunta Con base en esto Que les acabo de decir ¿Qué se descompone Más rápido? ¿El cerebro O el páncreas O el páncreas Colegas? Piensa en la respuesta El páncreas Yo antes pensaba Que el cerebro Y resulta que no Como el páncreas Tiene mayor cantidad De ximas líticas Pues Se va a descomponer Más rápido ¿Listo? También tiene que ver Mucho el ambiente Tiene que ver Mucho el ambiente Upa Me pasó acá Tiene que ver Tiene que ver Mucho el ambiente Muchachos Porque pues Es clima caliente El cádere Va a descomponerse Más rápido En cambio Si el animal Está en un pádamo O en clima frío Pues El cádere Va a descomponerse Más lento En varias guerras Muchachos Pasaba que Soldados mutilados O heridos en guerra Cuando era guerra Sobre todo en las montañas Altas En los páramos Lograban sobrevivir Uno o dos días Debido al frío Tan extremo Que hacía Las bacterias No podían infectar A los soldados El cuerpo El cuerpo Disminuía Su metabolismo La autolisis Disminuía Y así Lograban sobrevivir En cambio En el trópico O en tierra caliente Y sobre todo Si hay una humedad Muy alta Todo se descompone En un dos Por tres Y aquí en Medellín Y aquí en Medellín Que es calientico Yo creo que ustedes Se han dado cuenta De menos con la comida Por ejemplo Que eso se daña Un día para otro En cambio En Bogotá En Bogotá Donde yo vivía Era un apartamento Que era frío 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 Era el refrío Entonces uno podía dejar la comida Tres, cuatro días Ahí pues no le pasaba Entonces Tiene que ver mucho El ambiente Muchachos Ustedes ya saben Que el autolisis Pues Se detiene Con los fijadores Ya también hablamos Del formol Que tiene que ser Al diez por ciento Nueve partes de agua Por una parte De formol puro Que es este de acá Y la muestra Se fija En una parte De muestra En diez partes De formol Por una parte De muestra O que si quieren Trabajar con formol Concentrado Lo pueden hacer Una parte De formol Con dos de agua Y trabajar Una parte De muestra Con dos partes De formol También es válido Al menos A mí me funciona Bueno, entonces Ya lo discutimos Bien Vamos a empezar Con el primer cambio Postmortem Que es el rigor Mortis O la rigidez Cadáverica Esto No es difícil Muchachos Es relativamente Sencillo Tiene que ver Un poco con esto Que es algo Que ustedes también Ya saben Que es el ciclo Del puente cruzado Acuérdense Que El músculo Tiene unas bandas A Unas bandas Z Unas bandas Y ya Todos ustedes Lo vieron Hay dos moléculas Importantes Que es la actina Que es la miocina Y ya saben Que la actina Y la miocina Se unen Formando algo Que se llama El puente cruzado En las cabecitas De actina Que se unen Con la miocina Las cabecitas Se juntan Y el músculo Se contrae Contracción muscular Para esa Contracción muscular Se necesita ATP Y calcio Puede ser Todo eso De la troponiosina Troponina Troponina C Troponina T Troponina Y todo eso Que ustedes ya Son unas máquinas Y se dan Para que el músculo Se relaje Hay que liberar Este puente cruzado Y para que esto Se libere Y el músculo Se relaje También se necesita ATP Ojo El ATP Se necesita Tanto Para la contracción Muscular Como Para la relajación Muscular Para la contracción Y para la relajación ¿Qué ocurre En el Vigodmópti? Muy sencillo Cuando el animal Muere El músculo Rápidamente Empieza A consumir Las reservas De glucosa Que le quedan Al animal Y empieza A contraer Y después De que se contrae Y si el animal No tiene reservas Suficientes De glucosa Pues el músculo No se puede relajar Y el animal Queda rígido Se coge Y le mueve Una pata A ese bicho Y se mueve Todo el cadáver Por la rigidez Cadáver Esto Rigor Mópti Consumo De ATP Y de glucosa Después de la muerte El animal Lo usa el músculo Para contraerse Después no hay ATP El músculo No se puede relajar Y el animal Queda rígido Ese rigor Móptice Varía Si es un animal De baja Condición Corporal Que tenga Baja Reserva De ATP El rigor Móptice Es rapidísimo A la hora De que animal Muere Ya está Rigor Móptice Si es un animal Gordito Bonito Con buena Condición Corporal Más o menos Entre 2 y 3 horas Empieza Todo ese tiempo El bicho Va a estar Rígido Trasillo Contraído Ahora viene Lo interesante A medida Que pasa El tiempo El músculo Se va a empezar A descomponer Se empieza A autorizar Y a medida Que esas Firas musculares Se descomponen Pues el músculo Empieza A pudrirse Empieza A descomponerse Se relaja Y el animal Pierde El rigor Móptice Cuando un animal No tiene Rigor Móptice Es porque Ya ese cadáver Está bastante Descompuesto La pérdida De rigor Móptice Ocurre Aproximadamente Entre unas 24 horas Después de la muerte Y puede llegar Hasta las 48 horas Como les cuento Muchachos Ya cuando el animal No tiene rigor Móptice Eso que está Bien Descompuesto Uno sabe Que si va a abrir Un bicho Que ya no tiene Rigor Móptice Es muy posible Que no encuentre Nada Vamos con este Y dejamos acá Porque voy a llamar Lista hoy Para que una de los Colegas que estén por ahí Medio dormidos Se despierten Este se llama Enfriamiento Cadavérico O Algor Móptice Y tiene que ver Con la velocidad En que el animal Se enfría O toma La temperatura Del ambiente Esto es importante Colegas Porque Animales Con pelaje Como los ovinos O animales Con una capa De grasa Muy grande Guardan Mucho calor Y tienden A descomponerse Más rápido Asimismo Animales Grandes Por su mismo Tamaño Guardan Calor Se demoran Más en tomar La temperatura Del ambiente Y se descomponen Más rápido Curiosamente Los animales Más pequeños Como se enfrían Más rápido Toman más rápido La temperatura Del ambiente Suelen Conservarse Mejor ¿Listo? ¿Cuánto se demoran Un animal En enfríarse Muchachos? No sé Depende Si el animal Está gordo Si tiene mucho pelo Si está en un páramo Si está aquí En Sabaneta En Medellín En Caldas Si está En la costa Pacífica Etcétera Lo que sí Y por el amor De Dios No lo vayan a hacer Si algún día Un animal va para Necropsia Y lo van a meter En una bolsa Plástica Échenlo A una nevera Si ustedes Van a hacer Una necropsia Y no tienen Cómo meter Un animal En una nevera No lo metan En una bolsa Plástica La bolsa Plástica Guarda Calor Y hace Que el animal Se descomponga Más Rápido Bien En caso Que uno Quiera hacer Necropsia Si es un animal Grande O un animal Pequeño No lo metan En una bolsa Métanlo En una sabanita En un costal Bueno Alguna vaina Que no permita Que se concentre Calor Y Quedamos acá Colegas Estamos a 19 Voy a poner esto acá Ahí están señalados Cada uno Voy a hacerlo llamando Entonces Está Jimena Por acá Ya saben Que me pueden contestar Por el audio O por el chat Del grupo Espérame un momento Pausó la grabación